En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Deporte, Educación Física y Género. Perspectivas teóricas para su estudio. Expone el Dr. José Davis Davis. Universidad de Valencia, España. Buen día a las y los participantes de este espacio. Con esta actividad damos comienzo al tercer y último día del tercer encuentro de estudios en deporte. La siguiente conferencia, como sabrán, se denomina Deporte, Educación Física y Género. Perspectivas teóricas para su estudio. Y será desarrollada por el Dr. José Davis Davis de la Universidad de Valencia, España. Tras su exposición, tendremos el tiempo suficiente para poder intercambiar sobre la temática que se abordará. Por lo que, bueno, invitamos a ir realizando preguntas o comentarios en el espacio del chat. Y una vez terminada la exposición, empezaremos a intercambiar en base a ella. Como nombré anteriormente, el conferencista invitado es José Davis Davis, quien es catedrático del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Valencia. Su investigación se dirige al estudio de la educación física, la actividad física y el deporte, especialmente de poblaciones vulneradas, por ejemplo, adolescentes, personas presas, grupos LGTBI, personas en situación de discapacidad, mediante metodologías cuantitativas y cualitativas de investigación social. José también es director del grupo de investigación, actividad física, educación y sociedad, AFES, de su universidad, y miembro de la Comisión para la Creación de la Academia de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España. Ha publicado varios libros, un gran número de artículos en revistas de prestigio, así como varios capítulos en literatura internacional del ámbito de la educación física y el deporte. También, y por último, ha dirigido numerosos proyectos de investigación financiados y 23 tesis doctorales. Gracias. Bueno, Pepe, es un gusto contar con tu presencia en el encuentro. Desde ya agradecemos el tiempo que has dedicado. Y bueno, toda tuya la palabra y la pantalla. Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, a la organización del tercer encuentro de estudios del deporte, por haberme invitado, porque de alguna manera me permite compartir ideas con audiencias que están muy distantes. La verdad es que esto de la tecnología permite conectar ambos lados del océano. Por otra parte, también agradecer a David la presentación y a todas las personas asistentes, especialmente porque un sábado a las 8 de la mañana ahí en Uruguay, pues no parece que sea lo más... Invita a una charla que a lo mejor será un poco densa, no sé, esperemos que no lo sea tanto. Sobre un tema que es el género, la educación física y el deporte, que comenzó a interesarme desde prácticamente los comienzos de mi trayectoria académica. Pero bueno, voy a conectar la presentación. Bien, a ver si... Ahí está, ya estamos viendo todo perfecto. Sí, a ver si sale a pantalla completa. Ahora, muy bien, pues como yo digo, es un tema que me interesó desde prácticamente comienzos de mi trayectoria académica, ¿no? Ya en 1992 hubo un congreso internacional en mi ciudad sobre... O educación en educación física, unas jornadas internacionales en las que participé, con una ponencia sobre la comprensión del género en educación física. Era una oportunidad para ponerme al día en este tema, sobre todo porque permitía profundizar en determinados conceptos y también actualizarme en las teorías fundamentalmente feministas que se dedicaban a la investigación de la ecuación física y del deporte. Desde entonces han pasado 32 años, nada menos, y han ocurrido muchas cosas, ¿no? Además de hacerme mayor, pues ha habido también muchos avances, ¿no? En el ámbito del género, la educación física y el deporte que voy a tratar de recoger en lo que es esta presentación. Para abordar el tema, lo que voy a hacer de una manera lo más amplia, o como he entendido yo que era más amplia, me apoyaré en tres periodos, ¿verdad? Tres periodos que implican cambios de mentalidad sobre aspectos que tienen que ver con el género, al menos en lo que se refiere al mundo occidental, ¿no? Y que también se superponen en el tiempo. He hecho esa diapositiva un poco para que veáis los tres periodos, ¿no? Pero digo que se superponen en cierta manera. Es el periodo que va del agravio a la vindicación en los derechos de la mujer, el que va del énfasis en la mujer a las relaciones de género y el que va de las relaciones de género a la diversidad de género. En realidad, el primer periodo es un periodo muy amplio, ¿verdad? Que se retrotrae mucho más atrás de lo que sería el origen de la palabra género, que es del siglo XX, y que de alguna manera conecta con lo que serían las pioneras investigadoras sobre temas de mujer, ¿no? Se podría situar en el siglo XV, ¿no? Y hay una primera autora francesa, aunque realmente nació en Venecia, que es Christine de Pisan, que escribió un libro sobre la ciudad de las damas en 1405, donde de alguna manera es una respuesta a obras literarias anteriores, escritas por hombres, donde se daba una imagen de las mujeres con las cuales no encajaba o ella entendía que no eran correctas, ¿no? Entonces, en esta obra, de alguna manera, se empieza a reivindicar una posición de la mujer. Es bastante antiguo y, en realidad, deberíamos, de luego, progresar a lo que sería la ilustración para encontrar un ambiente cultural que propiciara la emergencia de otras contribuciones importantes, sobre todo manifiestos feministas, que hacen avanzar los derechos de las mujeres. Hay que pensar que en el siglo XVIII aparece el concepto de ciudadano conectado con la Revolución Francesa y con la independencia de Estados Unidos, con una serie de ideas que circulan por el mundo, donde se empieza a hablar de la naturaleza del hombre y de la mujer, donde se empieza a hablar de jerarquía entre sexos. Y esto va a permitir la emergencia, por ejemplo, de estas dos obras que son fundamentales, que son la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que realiza Olimpia de Gauches en la Francia de 1791, o la obra de la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en la Inglaterra de 1792. Estos son momentos importantes que además coinciden con la emergencia de lo que es el concepto de educación física de la mano del médico Jacques Vallexter en la Academia de Harlem de los Países Bajos en 1762, y donde ya empieza a hablarse también de educación física de las mujeres, por ejemplo. Por ejemplo, tanto es así que en la España de finales del siglo XVIII, Josefa Amari Borbón escribe un libro precisamente titulado Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, probablemente el primer texto en castellano que pone a las mujeres en el centro del debate de la educación física. Hace mucho tiempo, pero sí que me parece interesante situarlo porque indica cómo el campo de la educación física y el deporte de alguna manera participa de este movimiento internacional del siglo XVIII y que se prolongará durante mucho tiempo en lo que se conoce como primer feminismo hasta mitad del siglo XX, y que consiguieron grandes avances. Lo cierto es que desde esa época ese movimiento se ve implicado no solamente en mujeres sino también en hombres que empiezan a cambiar en su discurso público un lenguaje y una manera de abordar lo que sería esa transición que yo digo, ese cambio de lo que es del agravio a la vindicación, es decir, de las quejas de cómo las mujeres dependen de los hombres o son abusadas o son, de alguna manera, están bajo la tutela de los hombres y cómo de esa queja, de esa situación, se va pasando a otra situación en la cual el discurso ya no es de quejarse sino de deslegitimar esa relación de dependencia y tratar de reivindicar los derechos propios de las mujeres. Esto se observa ya desde el siglo XVIII y digo que va a prolongarse prácticamente hasta la actualidad. Es una época en la que, no de una manera tan clara, pero ya empiezan a vislumbrarse conceptos que después van a utilizar las feministas como puede ser la idea del concepto de opresión o la idea del concepto de desigualdad. Después sí que aparecerán de una manera clara y digamos que a pesar de los avances que existen y se producen durante todo el siglo XIX y partes del XX, es un periodo que se prolonga hasta la actualidad porque sigue habiendo retos a los que hacer frente porque actualmente se busca una igualdad real que no solamente se limita a una igualdad legislativa o sobre el papel y eso hace que de alguna manera este periodo de reivindicación llegue hasta la misma actualidad en lo que Sheila Scraton, por ejemplo, denomina feminismo praxis. No obstante, debemos decir que hay un segundo periodo mucho más corto, mucho más denso de contribución para el estudio del género que va a empezar a mediados del siglo XX y es donde se produce o se producirá a partir de entonces ese cambio del énfasis en la mujer a la hora de estudiar el género entre comillas y se pasará a estudiar el género porque implica más cosas. Voy a tratar de mostrarlo en lo que son las diapositivas siguientes. De alguna manera, esto es lo que responde a lo que sería la segunda ola feminista. A partir de mitad del siglo XX hay un movimiento social en favor de los derechos de las mujeres mucho más de lo que había y heredado de las sufragistas del XIX que vienen desde las contribuciones iniciales del XVIII que hace que muchos conocimientos que se generaron alrededor de todo este movimiento social lleguen a la academia. Y en la academia se digieran y empiezan a surgir conceptos como el concepto de opresión, el concepto de igualdad, acceso, de oportunidades, de trato, de respeto, junto a otros como el de patriarcado, división sexual del trabajo, la familia, la sexualidad, la relación entre lo público y lo privado. Esto ya en el siglo XX y junto a estos conceptos surgirá también el concepto de género. El padre del término es el doctor John Manning que en el contexto de sus relaciones con pacientes intersexuales tenía la necesidad de definir los roles femeninos y masculinos de sus pacientes y que fueran diferentes a los de las características biológicas. Este término que surge en esa época será apropiado por algunas feministas porque responde muy bien a sus necesidades. De alguna manera, el concepto permite cuestionar lo que entonces se consideraban diferencias biológicas entre hombres y mujeres. De alguna manera, se veía que el género estaba relacionado, perdón, que el sexo estaba relacionado con algo dado, que venía dado, mientras que el género estaba relacionado con algo que se lograba o se conseguía. Es esa relación que existe entre que el sexo tiene que ver con la parte biológica y el género con la parte cultural. De alguna manera, el sexo se vinculaba las características biofisiológicas que distinguen a un hombre y a una mujer y el género, digamos, que respondía a la construcción psicológica, social y cultural de la feminidad y la masculinidad. Es más, en esa época empiezan a aparecer distintas formas de entender el género. Se puede entender el género como un rasgo o un atributo personal, es decir, cuando, de alguna manera, la biología interactúa con el aprendizaje social, es decir, es el concepto de género que tiene que ver o que se construye porque las diferencias biológicas del sexo cuando interactúan con las concepciones sociales aparecen lo que se entiende como diferencias de género. Es decir, eso sería una manera de entender el género que sigue en gran parte dominando. Ahora mismo hay otra parte o otra forma de entender el género que es entenderlo como roles sociales, como papeles que se asocian a estereotipos que tienen que ver con la feminidad o la masculinidad y que suelen responder a categorías dicotómicas. Y otra visión del género más amplia es aquí que la entiende como relaciones sociales entre hombres y mujeres o entre el género y las estructuras sociales. Estos conceptos interactúan con otros de tipo más filosófico y acaban construyendo o haciendo construcciones intelectuales teóricas que conocemos como teorías feministas. Esas teorías feministas se van a desarrollar a partir de la mitad del siglo XX y en ellas se verá la evolución de cómo de un énfasis inicial en la mujer se va pasando a un énfasis en las relaciones de género. De alguna manera el género gana importancia como concepto se convierte en una especie de marco teórico necesario para proclamar la construcción cultural de las desigualdades entre hombres y mujeres por lo tanto eso permitía o tenía la posibilidad de borrar o cambiar esas desigualdades. Es decir por eso el género gana en importancia. Bien además esas teorías que van a surgir a partir de entonces conocidas como teorías feministas tendrán varias cosas en común que conviene comentar por ejemplo toman el punto de vista de las mujeres se oponen a la opresión que sufren las mujeres si bien es cierto que dependiendo del tipo feminismo tendrán una visión de todo tipo de opresión o más bien se limitarán a ver o enfocarse a las discriminaciones también reconocen una especie de hermandad entre las mujeres así es como se construirán y aparecerán las teorías feministas de esta segunda ola del feminismo que se concretaría en el feminismo liberal feminismo marxista feminismo radical o feminismo socialista ¿no? El feminismo liberal de alguna manera se apoya en lo que sería la igualdad de oportunidades y en buscar mejoras legislativas ¿no? para ganar en derechos de las mujeres ¿no? Se focaliza fundamentalmente alrededor de conceptos como la discriminación los estereotipos las desigualdades de acceso las diferencias de participación entre hombres y mujeres ¿no? Fundamentalmente en el ámbito del deporte pero también es cierto que obvian pues las estructuras sociales que condicionan esa participación de la mujer por ejemplo ¿no? O las relaciones de poder ¿no? Este feminismo liberal es una teoría que se sigue utilizando actualmente está vigente desde el punto de vista metodológico digamos que responde más bien a investigaciones cuantitativas aunque también pueden existir estudios cualitativos relativos al feminismo liberal por ejemplo estos son dos ejemplos de investigaciones publicadas están en castellano hay una de ellas que es un estudio de casos cualitativo y por lo tanto también puede haber un enfoque liberal desde ese punto de vista ¿no? Pero en cualquier caso se dirigen a los estereotipos o a las desigualdades y obvian de alguna manera aspectos profundos que tienen que ver con las estructuras sociales o con las relaciones de poder y la opresión que son temas que no acaban de abordar directamente estas investigaciones realizadas bajo digamos la teoría del feminismo liberal debo aclarar que cualquier investigación que haga diferencias estadísticas de participación entre hombres y mujeres no se puede considerar feminista liberal para para considerarse una investigación feminista liberal debe haber lo que ahora conocemos como perspectiva de género pero es decir hay que desde el elemento del género o de las desigualdades deben ser el foco central el marco teórico debe de estar desarrollado desde el principio en este tipo de investigaciones y marcar lo que va a ser el desarrollo metodológico en la obtención de resultados en ese momento sí que podríamos decir que esa investigación sería o respondería o se desarrolla dentro del paraguas teórico del feminismo liberal el perdón este sería otro ejemplo de investigación del feminismo liberal en la cual he participado recientemente tiene que ver con la identificación de diferencias de género en el uso del sistema de bicicletas compartidas que existen en mi ciudad en la ciudad de Valencia y aporta información útil para mejorar el sistema compartido de bicicletas y aumentar el uso por parte de las mujeres que son las que utilizan menos especialmente en determinadas zonas de la ciudad y en determinadas franjas horarias debo señalar que a menudo el feminismo liberal por no entrar en esas profundidades se considera como una investigación dentro del ámbito de los estudios del género pues de segunda categoría o que está infravalorada desde mi punto de vista no me parece correcto lo que hay que hacer son buenas investigaciones también de feminismo liberal que puedan aportar conocimiento útil para mejorar la participación de la actividad física de las mujeres en el deporte de las mujeres desde ese punto de vista si se consigue aportar información útil para ello entiendo que se debe de reconocer la contribución que se puede hacer desde el feminismo liberal no hay que ser fundamentalistas desde ese punto de vista al menos esa es mi posición pero bueno aparte del feminismo liberal hemos hablado de la existencia del feminismo marxista radical y socialista que a menudo se engloba bajo el paraguas del feminismo estructural o crítico precisamente porque las estructuras institucionales sociales y culturales que condicionan a los géneros son el foco de atención de las investigaciones de este tipo por ejemplo en el feminismo marxista se pone mucho énfasis en lo que serían las diferencias de clase y la división social del trabajo como conceptos clave en el feminismo radical más bien en unas relaciones de poder muy binarias de opresores y oprimidos así como el concepto de hegemonía patriarcal y heterosexual mientras que en el feminismo socialista pone el énfasis más bien en las ideologías de la feminidad y de la masculinidad en general utilizan metodologías más bien cualitativas con enfoques críticos porque lo que buscan es hacer un análisis socialmente amplio y crítico con la idea de buscar cambios o de provocar cambios sociales en este caso en la participación de la mujer en la actividad física y el deporte esta diapositiva es una especie de guiño personal a dos textos y dos autoras que fueron importantes en mi formación por esa época en la época de los 90 una es es un libro de Sheila Scraton Sheila Scraton es una autora británica y en ese libro de alguna manera se recogen conceptos básicos y las principales teorías feministas de lo que sería la segunda ola del feminismo y que a continuación pues se completa con una serie de artículos o de documentos que son ejemplos para profundizar en todo ello es un texto que a mí me ayudó mucho tiene un carácter docente muy importante el segundo es de una autora canadiense que tiene una gran actividad en el ámbito de la historia ella también tiene varias contribuciones en el ámbito del feminismo y en este libro se abordan conceptos claves y avances y progresos dentro de lo que sería el feminismo estructural ya apunta a nuevas teorías que después hablaremos de ellas y para mí me parece importante mencionar ahora que estamos hablando de estas teorías feministas pero más allá de las contribuciones teóricas que yo creo que son importantes debería mi intención es poner ejemplos de investigaciones del feminismo estructural esta es una de ellas esta es del año 97 realizada por Ceria Brackenbridge ella es una de las mujeres que va a iniciar toda una línea de investigación centrado en el abuso sexual y en el deporte este artículo en concreto sería algo así el título dice básicamente le pertenecía experiencias de abuso sexual de las mujeres en el deporte en este caso concreto pues se da cuenta de cómo la cultura deportiva basada en el poder y en la autoridad de los entrenadores es la que de alguna manera ampara ciertos abusos sexuales ya digo que esto es una corriente que ella desarrolla en los años en la segunda mitad de los años 90 que hace unos años estuvo en los medios porque de alguna manera tuvo una gran repercusión todo lo que pasó con el equipo de gimnastas de Estados Unidos donde había abuso por parte en este caso de fisioterapeuta pero en cualquier caso es una persona con autoridad dentro de o un agente con autoridad dentro del sistema deportivo y de alguna manera esto es lo que trata de presentar y sería un ejemplo de investigación digamos estructural o crítica en el ámbito de la actividad de la educación física y el deporte en este caso el deporte este segundo ejemplo también dentro del feminismo estructural es de Cindra Kampfok y se titula algo así como regatear con el patriarcado experiencias iniciales de entrenadoras y sus decisiones para abandonar el entrenamiento este estudio está basado en cuestionarios y entrevistas profundizan las experiencias de las entrenadoras que acaban abandonando su trabajo por esa influencia negativa de la cultura patriarcal del deporte en Estados Unidos es una investigación publicada en el 2010 otra otra investigación más reciente del feminismo estructural es esta que realizan varias autoras británicas y tienen que ver alrededor de lo que sería un programa de promoción de la actividad física para las para las chicas precisamente y observan cómo las voces que recogen a través de los grupos de discusión y las entrevistas con las chicas de alguna manera están muy enraizadas con construcciones patriarcales que las definen como personas naturalmente desinteresadas en la actividad física y el deporte pero eso es un discurso que de alguna manera lo que hace es desactivar caminos alternativos de solución para que las chicas de alguna manera se impliquen más en la práctica de la actividad física y el deporte esto sería un tercer ejemplo no obstante las teorías anteriores que hemos mencionado los liberal alfemismo liberal marxista radical socialista las estructurales reciben diversas críticas ya a finales del siglo XX porque empiezan a darse cuenta que hay un excesivo énfasis en la mujer y pierde de vista lo que serían las relaciones sociales de género entre hombres y mujeres se observa que el marco teórico tiene mucha influencia marxista y tiene una visión determinista de la sociedad y del poder o de las relaciones de poder más binario y olvidan también otro tipo de opresiones estas críticas lo que hacen es crear la posibilidad de emergencia de otro tipo de teorías para el estudio del género en concreto por ejemplo lo conocido como feminismo masculino este tipo de contribuciones y de investigaciones bajo el paraguas de ese término feminismo masculino que parece como una contradicción es un tipo de trabajo que empieza a desarrollarse en la década de los 90 por hombres que utilizan el análisis feminista para investigar las complejas relaciones entre masculinidad y deporte hay que destacar que no se trata de estudios que tratan de defender los intereses de los hombres no se trata de eso sino de cambiar las relaciones sociales entre hombres y mujeres y asumir la corresponsabilidad que tienen los hombres en esas relaciones con ese sentido debe entenderse la construcción o la aparición de este marco teórico feminista que además lo que hacen es profundizar sobre todo en lo que significa la masculinidad y en concreto la masculinidad hegemónica que puede dar lugar a que unos chicos se beneficien y otros se perjudiquen de este tipo de masculinidad existen dos libros que también quiero mencionar con un cierto guiño personal porque han sido importantes en el proceso de formación en mi proceso de formación y además yo creo que son claves también o sea no solamente ya por el guiño personal es el libro que se llama y sería el deporte hombres y el orden social del género perspectivas feministas críticas este es un libro que está centrado en el deporte y lo coordinan dos sociólogos norteamericanos que es Michael Mester y Donald Sabo ellos recogen una serie de contribuciones en este libro en las cuales abordan y desarrollan parte de las ideas de masculinidad pero también hay contribuciones de otras autoras feministas críticas que responderían a ese feminismo estructural en cierta medida y son digamos para mí es un libro fundacional que sienta la base de lo que sería este marco teórico también presentado presento el libro de dónde están los chicos masculinidades en el deporte y en la educación que coordinan tres autores australianos Chris Hickey Lindsay Fitzclarence y Russell Matthews ellos de alguna manera recogen reflexiones biográficas de académicos muchas veces sobre sus experiencias en el deporte como chicos y cómo eso influye en la construcción de la masculinidad también se incorporan reflexiones de autoras feministas del ámbito de la educación física y del deporte y de alguna manera sienta la base de lo que será una línea de investigación en el ámbito de la educación física no solo del deporte me parecen dos textos importantes bien pero si pasamos a investigaciones concretas que ejemplifiquen de alguna manera lo que sería el feminismo masculino pues yo presentaría esta que es también un texto fundacional es del año 90 es precisamente de Michael Messner que es uno de los primeros que empieza a trabajar esto el título sería algo así cuando los cuerpos son armas masculinidad y violencia en el deporte en este trabajo pues el título yo creo que ya dice mucho y es muy ilustrativo porque sitúa la violencia en el centro de la construcción de la masculinidad hegemónica en el deporte este es un estudio que realizó con entrevistas de finales de los 80 a 30 deportistas de cierto nivel en los deportes más significativos de Estados Unidos como era cubo americano béisbol baloncesto y atletismo esta rama del feminismo masculino también arraiga como ya he dicho y presentado en el libro anterior en el ámbito de la educación física este sería una investigación realizada por Peter Branham que lo que hace es digamos fijarse en cómo las actividades que realizan los chicos en educación física están muy mediatizadas por diversos procesos de competencia y de redes de amistad de dentro y fuera de la escuela que acaban construyendo una masculinidad hegemónica entre los estudiantes de educación física también podemos encontrar ejemplos de investigación sobre la masculinidad con jugadores de rugby que quedan discapacitados como consecuencia de lesiones medulares en concreto esto es una investigación realizada por Andrew Sparks y Brad Smith con un grupo pequeño grupo de jugadores de rugby que tienen lesiones medulares y de alguna manera profundizan en los dilemas de identidad que tienen destacando entre otras la manera que tienen de entender la masculinidad cuando resulta que han quedado sin movilidad y control corporal desde el cuello hasta los pies estos son ejemplos de investigaciones del feminismo masculino o al menos así lo recoge la literatura de la misma manera que surge el feminismo masculino surge también por esa época el feminismo lesbiano en este caso este tipo de feminismo surge con la idea de criticar la heterosexualidad o la heteronormatividad y la homofobia como elementos que hablen de opresión de las mujeres lesbianas y también de otras mujeres porque al final la etiqueta de lesbiana acaba siendo un arma roja que puede condicionar la práctica de cualquier mujer es una de las cosas que salen en este trabajo además el feminismo lesbiano digamos que no se ocupa por solo comprender o criticar estos fenómenos sino que lo trata es de eliminarlos eliminar el sexismo el heterotrexismo y la homofobia en la educación física y el deporte vuelvo a mostrar un libro porque creo que cambia un poquito para mí es un libro también que es un guiño personal es un libro muy importante se traduciría algo así como mujeres fuertes armarios profundos lesbianas y homofobia en el deporte está escrito por Pat Griffin para mí en un momento determinado de mi tesis doctoral hace muchos años las investigaciones que hizo Pat Griffin alrededor de la educación física de chicos y chicas fueron muy importantes ella tenía una de larga trayectoria en este ámbito hasta que al final de su carrera se dedicó más bien a profundizar y comprender los mecanismos de opresión de las mujeres lesbianas como empoderarlas y eliminar el sexismo el heterosexismo y la homofobia que condicionan la práctica de la actividad física para mí es un libro clave desde el año 98 pero no deja de ser un homenaje personal a esta autora evidentemente más allá de contribuciones teóricas vuelvo otra vez a poner ejemplos de lo que sería ese feminismo lesbiano que arraiga fundamentalmente en primera época en lo que serían las experiencias vividas de profesoras de educación física lesbianas este es el caso de este trabajo que hace Sherry Woods y Karen Harvey que en realidad deriva de la tesis doctoral de la primera que dirigió también Pat Griffin y que de alguna manera se ocupa por conocer las estrategias que utilizan las profesoras de educación física lesbianas para no ser identificadas como tal por miedo a perder su trabajo debemos situarnos en este caso los Estados Unidos de los finales de los 80 para entender este tipo de investigación pero de alguna manera sientan las bases de lo que será este marco teórico del feminismo lesbiano también en esta línea deberíamos situar el ejemplo de este tipo de investigación que realizan Sarah Squice y Andrew Sparks alrededor de cinco profesoras de educación física lesbianas que centran toda su atención y su trabajo alrededor de cómo son las relaciones de ellas con los colegas en el trabajo o cómo afrontan la homofobia en el entorno de la escuela y de la educación física y cómo separan de alguna manera lo que es su vida privada de su vida pública pues profundizar en este trabajo esto sería uno de los ejemplos de investigación dentro del feminismo lesbiano la investigación el ejemplo siguiente es de Jill Clark otra autora británica que en este caso no solamente se centra en profesoras sino también en estudiantes universitarias del ámbito de la educación física para de alguna manera conocer cómo navegan en un entorno difícil o caracterizado por el heterosexismo y la homofobia ¿no? en un contexto además que era Gran Bretaña de finales de los 80 principios de los 90 donde había una cierta digamos persecución de la homosexualidad ¿no? de alguna manera concluye que sus vidas consistían básicamente en crear historias de vida heterosexual ficticia ¿no? en mucha autocensura y mucho autocontrol en un contexto como el que he mencionado caracterizado o dominado por el heterosexismo y la homofobia bien estos serían ejemplos del feminismo lesbiano y digamos que también a la par surge otro marco teórico que se conoce como feminismo postestructural o postestructuralista porque viene muy influenciado por la filosofía de autores postestructuralistas o postmodernistas fundamentalmente franceses como Foucault Derrida Lyotard Yeleuth y Hatari ¿no? todos estos autores de alguna manera influyen en esta corriente feminista ¿no? lo que hace es situar el foco de atención más bien en los discursos y en el lenguaje que van creando o van situando determinadas identidades y relaciones en el ámbito de lo que se considera común o normal ¿no? además este tipo de investigaciones parten de una idea de pluralidad diferencia y particularidad que se alejan de nociones universales y generales por ejemplo de lo que significa ser mujer no se puede hablar de las mujeres en general sino que desde ese punto de vista hay que hacer diferencias porque hay muchos tipos de mujeres en función de contextos diferentes también se apoya mucho en la noción fucultiana del poder en las relaciones entre hombres y mujeres porque es un concepto mucho más fluido y complejo que el que utilizaban por ejemplo las teorías del feminismo estructural que es mucho más binario este es más fluido de alguna manera viene a decir que todas las personas tenemos poder dependiendo del contexto en el que nos encontremos y se pueden ejercer de formas diversas ¿no? esto acaba construyendo distintos tipos de digamos identidades corporales diversas ¿no? bueno pues este paraguas es otro paraguas teórico que va a influir en el ámbito de la educación física y del deporte para hacer investigaciones que respondan un poco a este marco ¿no? también como guiño personal y mencionaría la importancia o que ha tenido y que de alguna manera me parece también relevante de estos dos capítulos que existen en este handbook de educación física el capítulo el capítulo de Linda Nilges sobre el feminismo y distintos tipos de teorías feministas y el capítulo de Janice Wright sobre la educación física desde el punto de vista postmodernista postestructural incluso postcolonial ¿no? yo creo que son dos capítulos importantes y que con los cuales he tenido vinculación personal y me parece importante mencionarlos aquí de alguna manera digamos que este tipo de feminismo postestructuralista utilizará metodologías también fundamentalmente cualitativas y narrativas pero como dice Janice Wright debido a que tiene un interés especial por los discursos y el lenguaje habrá un tipo de investigaciones especialmente influidas por el análisis del lenguaje y ella considera que ese tipo de investigaciones son tipo de investigaciones o metodologías especialmente postestructuralistas ¿no? Bien veamos ejemplos el ejemplo por ejemplo que muestro en esta diapositiva es de Janice Wright es una de sus primeras investigaciones que derivan en parte de su tesis doctoral también en los años finales de los años 80 aquí de alguna manera lo que se hace es ocuparse de la construcción social del género desde un punto de vista feminista y con nociones focultianas de poder y lenguaje y por eso utiliza ese análisis que llama funcional lingüístico y que será fundamental ahora de entender este tipo de investigaciones o por lo menos las suyas que van todas un poco en esta línea lo que viene a decirnos es que el lenguaje acaba posicionando a profesorado y alumnado en relación con determinados discursos de masculinidad y feminidad a los cuales se aproximan las personas también como ejemplo de investigación feminista postestructural traigo este que se realiza en el ámbito concreto de la gestión deportiva lo realizan Sally Soil y Elena Hoeven estudian lo que serían discursos de masculinidad que vienen a decir que los hombres son mejores en la gestión deportiva que confrontan con discursos de feminidad que vienen a decir que las mujeres son peores en la gestión deportiva cualquier caso el título para mí es también muy definitorio del tipo de investigación viene a decir algo así como un hombre fuerte es directo y una mujer directa es una puta lo que viene a decir que el significado de ser directo difiere sustancialmente si se refiere a un hombre o una mujer y lo que hace es jerarquizar laboralmente el género en el ámbito de la gestión deportiva estos serían ejemplos de investigaciones feministas postestructuralistas llegamos así a lo que sería el tercer periodo tercer periodo de cambio de mentalidad lo que sería una transición de un enfoque de las investigaciones alrededor de las relaciones de género que se abren a lo que sería la diversidad de género de alguna manera las teorías anteriores no acaban de abordar de manera amplia el problema de la normatividad basada en la sexualidad y el género en sociedades altamente complejas y por eso de alguna manera van a aparecer nuevas teorías esas teorías aparecerán con apoyos de autores anteriores por ejemplo postestructuralistas también con la aparición de conceptos de género nuevos como el de Butler que tiene una visión performativa del género en la que dice que el género se se hace con actos repetidos también la aparición de digamos opresiones que están escondidas en la intersección de categorías de varias categorías sociales bueno todas estas ideas van a acabar dando forma a otras teorías teorías a las que me refiero como pueden ser la teoría queer la teoría trans o la teoría interseccional o de la interseccionalidad en el caso de la teoría queer es una teoría acuñada menos en el nombre por Teresa de Lauretis en 1990 rechaza lo que serían categorías universales y fijas de género y sexualidad especialmente aquellas que son las formas binarias que se predominan bajo el paraguas de la heteronormatividad es decir hombre masculino mujer femenina incluso rechaza o cuestiona categorías de identidad fija tipo lesbiana gay bisexual e incluso identidad queer si esta se entiende de una manera digamos estable o esencial son reacios a esto este tipo de teoría cuestiona esas formas fijas digamos que la palabra queer la utilizan más como un verbo que como un nombre o calificativo porque lo queer tiene más que ver con raro con extraño tiene más que ver con lo que se hace que con lo que se es bien de alguna manera esta teoría tiene implicaciones para las políticas de identidad del colectivo LGTBIQ porque de alguna manera imagina un futuro donde las identidades de las personas sean fluidas y no estén sujetas a ningún tipo de categoría o categorización en este sentido también mostraría dos textos dos libros dos libros diferentes que tienen cierto interés el primero porque de alguna manera recoge contribuciones más bien teóricas en el ámbito del deporte que de alguna manera profundizan en aspectos que tienen que ver con la teoría queer y que está coordinado por Jane Caldwell el segundo es un libro que deriva de un proyecto de investigación realizado por Heather Sykes ella es norteamericana y en este libro lo que hace es explorar cómo los estudiantes de educación física negocian el heterosexismo la transforbia y la gordofobia en educación física esto es interesante porque de alguna manera amplía el concepto queer más allá del ámbito de la sexualidad y el género de alguna manera se abre a otras esferas o dimensiones que se salen de la normatividad la teoría queer de alguna manera lo que hace es resistir y retar lo considerado como normal ya sea en el ámbito de la identidad sexual de la identidad de género en el ámbito del comportamiento en el ámbito de la apariencia corporal o en el ámbito de la forma corporal en este caso puede ser formas gordas u obesas bien estamos acabando a ver si avanzamos como ejemplos de teorías en este estilo pues podía mencionar estas de autores finlandeses de Marja y Paivi que de alguna manera lo que hacen es centrarse en el pensamiento del profesorado cisgénero y alumnado LGTBQ sobre la discriminación en educación física y cómo conseguir mayor igualdad también este otro trabajo de autoras británicas que de alguna manera lo que hacen es plantearse el potencial que tiene la educación física para reproducir alterar y transformar el discurso del binario de género mediante una investigación narrativa también podríamos hablar como otras teorías la teoría trans la teoría trans es un teoría transgénero lo que hace es surgir porque hay una gran diversidad de experiencias transgénero que no son capaces de explicar las teorías anteriores las identidades transgenéricas son de una gran variedad pueden ser binarias o no fluidas y sin género la corporalidad además tiene un papel muy importante porque de alguna manera puede resultar en experiencias de disforia o negativa o de euforia y positivas también la idea de transición de género es algo es un proceso complejo que no es puntual sino que puede durar toda la vida y está mezclado con las interacciones sociales de la vida diaria y la educación física del deporte para las personas trans de alguna manera vienen a ser una especie de tecnologías del yo es decir instrumentos que se utilizan para conseguir de alguna manera alcanzar esas identidades corporales deseadas bien como ejemplos de este tipo de teoría investigaciones puede ser un estudio que realizamos en nuestro estudio de casos que realizamos en nuestra facultad con estudiantes nuestros para que imaginaran personas trans en contextos de educación física y deporte porque estos estudiantes se van a encontrar en un futuro o pueden encontrarse con personas trans los resultados de alguna manera presentaban una amplia diversidad de imaginaciones que iban desde la abyección y el rechazo a la alteridad o el reconocimiento aquellos que de alguna manera se situaban en la eyección de alguna manera justifican claramente su rechazo los que están en el otro extremo de la alteridad respetan a las personas trans pero aún así todos tienen una capacidad limitada para entender que es una persona transgénero y se sitúan otros en un término intermedio que son tolerantes con otras normalidades pero de alguna manera no acaban de aceptar del todo a las personas trans nosotros concluimos que es muy importante una ética de la alteridad del otro para avanzar en la imaginación moral de las personas transgénero otro estudio es el que realiza Agnes Selin ella es una autora de Países Bajos que lo que hace es recoger las experiencias de un grupo de hombres y mujeres trans en el ámbito de la actividad física y del deporte antes, durante y después de la transición y ver qué papel juegan las actividades deportivas en cada uno en este proceso de alguna manera este es otro estudio reciente que de alguna manera lo que hace es poner el énfasis más bien en los placeres corporales que encuentran las personas trans en el ejercicio y el deporte lo que llaman euforia de género porque gran parte de las investigaciones que se realizan en este campo o desde esta teoría tienen una visión más bien negativa de sus experiencias bien nos quedaría finalmente hablar de lo que es la teoría interseccional la teoría interseccional lo que hace es poner el enfoque en sistemas entrelazados de opresiones desigualdades y relaciones de poder se preocupan más bien por la por la complejidad dentro de contextos y entornos específicos se debe considerar por igual las distintas categorías de análisis género con edad género con raza por ejemplo en igualdad y de alguna manera presentan un compromiso muy claro de inclusión y de búsqueda de justicia social entre los ejemplos pues aquí situaría uno de Sheila Scrator que he mencionado desde el principio de mi presentación de Jane Cowder y Samantha Holland que son autoras británicas y de alguna manera se centra en la interacción entre género y raza en el futuro en concreto esta investigación lo que viene a decir es que el fútbol en Inglaterra predomina una lógica masculina de raza blanca que afecta a las experiencias de iniciación y desarrollo de las mujeres blancas o no en este deporte un segundo ejemplo tiene que ver con de estos autores norteamericanos que centran la interacción entre género y discapacidad visual de las alumnas y lo que vienen a encontrar es que la participación de este colectivo es realmente limitado que las expectativas que tiene el profesorado de estas alumnas es realmente bajo y que estas alumnas sufren experiencias negativas en parte en sus relaciones con compañeros y compañeras de clase un tercer ejemplo puede ser este de Jane McGovern que de alguna manera profundiza la interacción de la clase el género la raza y la generación de lo que serían deportistas deportistas latinas en Estados Unidos los resultados de alguna manera vienen a decir como las chicas latinas de clase baja e inmigrantes le dan poco valor al deporte y tienen menos recursos para tener acceso al mismo sobre todo si se comparan con las chicas latinas de clase media que ya han nacido en Estados Unidos bien en cualquier caso yo creo que esto es un ejemplo de las distintas teorías que si queréis podemos hablar no sin antes decir que manera explícita que el estudio del género es bastante complejo y que las investigaciones permiten combinaciones o influencias teóricas teóricas diversas y que la clasificación que yo he hecho no es más ni menos que un punto de partida para profundizar en todo lo que sería la investigación del género ¿por qué digo esto? porque se pueden encontrar incluso tenía seleccionados varios ejemplos que no voy a comentar ya por el tiempo en el que nos encontramos pero podemos encontrar estudios que sean de alguna manera de un feminismo masculino pero que tengan también un carácter postestructuralista o del feminismo lesbiano con influencias queer o estudios e investigaciones queer con influencias postestructuralistas e incluso estudios queer y trans a la vez yo creo que con esto estos serán los ejemplos pero debido al tiempo yo lo dejaría aquí y si hay posibilidad de intervenciones casi sería más interesante muchas gracias y estoy a disposición de la audiencia Muchísimas gracias Pepe por este recorrido que has compartido con nosotros que sin duda es muy interesante y en algunos casos aporta luz y trae alguna que otra novedad o abordaje posible a nuestro trabajo dentro de los participantes nos están acompañando en esta conferencia no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta algún comentario en el chat estuve revisando y no no aprecio nada hay una mano levantada de Enzo González si Enzo hola que tal buen día primero felicitar a José por la presentación que es bastante interesante y en ese sentido lo que empezaba desde el comienzo tratando de armar como una línea lo que veo en la presentación de José es una cuestión del trabajo de las teorías feministas cómo empiezan a cambiar tanto en la educación o en la educación física según cierta perspectiva que se va dando recuerdo también haber leído otras cuestiones que tienen que ver con la Argentina de cómo aparece el deporte tanto en el ámbito de la educación tanto en el ámbito de lo que se considera por fuera de la educación entendiendo una educación más formal e informal es decir la que está en el club como la que o sea lo que está por fuera de la escuela es lo que está dentro de la escuela tiene como cierta perspectiva distinta preguntarte José en este sentido es decir si vos podés ver si hay algo que se pueda seguir rastreando los efectos que tienen estas perspectivas que planteaste dentro de estas maneras o adjetivaciones que se hacen respecto al deporte ya sea el deporte escolar el deporte recreativo el deporte social el deporte comunitario el deporte competitivo y las diversas otras que puedan aparecer que las conozco tal vez pero estas un poco las categorías con que aparece el deporte en Argentina gracias bueno en realidad para el estudio del deporte de cualquiera de esas categorías o niveles que tú has mencionado puede utilizarse cualquiera de las teorías de hecho yo he tratado de mencionar ejemplos que están tanto dentro de la educación física como con el deporte algunas están dentro del deporte escolar y otras están más dentro de lo que sería el deporte élite en realidad estos son marcos de referencia en el cual desarrollar la investigación y por ejemplo en el ámbito de lo que sería el feminismo masculino vemos el trabajo de Michael Messner que está muy situado en el ámbito del deporte de alto rendimiento en cambio el ejemplo que he puesto de educación física de Peter Branham está muy centrado en el ámbito de la educación física escolar muchas veces las investigaciones estén situadas en un sitio o en otro no pueden separarse es decir hay influencia sobre todo si uno tiene una visión más social de lo que es el desarrollo de los discursos al final como se pone en evidencia en algunos de los ejemplos que yo he puesto tan importante es lo que pasa dentro de las clases de educación física como lo que pasa fuera ya sea fuera deporte escolar o sea la competición panamericana o europea de fútbol o lo que sea ¿por qué? porque al final son mundos relacionados vivimos y somos personas que nos movemos y al final estamos influidos porque vivimos en un contexto social amplio en el que estamos influidos al final las teorías lo único que hacen es proporcionar un marco situacional en el cual desarrollar la investigación pero no cambian sustancialmente el enfoque es parecido bien sea en el ámbito del deporte en el que nos situemos esto es lo que entiendo yo no sé si con ello te he contestado gracias Enzo y Pepe por la respuesta bien levantamos alguna otra pregunta algún otro comentario más quizá vinculándolo con alguna cosa que traía Enzo y que vos sobre el cierre de tu presentación exponías Pepe consultarte cuál entendés o cuál crees que es el diálogo que estas teorías en relación al género tienen con quizás investigaciones más de corte pedagógico o didáctico de la educación física que particularmente son para el grupo de investigación que varios de los aquí presentes en la conferencia integramos son las investigaciones que acostumbramos a realizar investigaciones centradas en la práctica de enseñanza de la educación física buscando de cierta forma desde esa relación de teoría y práctica y construyendo el conocimiento que apele a un cambio o una transformación de la educación física entonces preguntarte cómo crees o cómo visualizas esa relación entre este bloque de teorías del género y quizás investigaciones más de corte didáctico o pedagógico de la educación física Bueno desde mi punto de vista las investigaciones más de corte didáctico no pueden obviar ciertas cosas es lo que he dicho antes o sea al final lo que pasa en una clase el tipo de interacciones que se dan entre los alumnos y el profesor o la profesora dependen no solamente de lo que pasa en ese entorno concreto de la clase tiene que ver con lo que los niños traen en su mochila de sus casas tiene que ver con el entorno cultural en el cual se desarrolla tiene que ver con esos discursos de masculinidad y feminidad que atraviesan y están socialmente en todas partes evidentemente no se puede separar si lo que hacemos es estudiar lo que es el género yo veo muy difícil separar eso es cierto que podemos situarlos en contextos particulares porque pueden darnos ciertas ideas pero ciertas cosas no se pueden desvincular está claro que el estudio del género en una clase no es lo mismo que el estudio del género en un barrio desfavorecido porque la situación es muy distinta y los por ejemplo los discursos de masculinidad o feminidad que pueden circular pueden ser muy distintos por la generación simplemente de las personas participantes en ese contexto pero no podemos abstraernos totalmente de la conexión social de lo que pasa afuera no sé si me explico es decir al final aunque estemos centrados en el acto didáctico o la interacción de la enseñanza para estudiar el género y las relaciones de género no podemos alejarnos de lo que pasa alrededor porque gran parte de lo que ocurre dentro o el sentido que le da a lo que ocurre dentro está fuera a lo mejor puede que sí puede que no dependerá pero no debemos de tener esa conexión del dentro fuera es mi manera de verlo aunque lo situemos en el ámbito de la enseñanza en concreto buenísimo Pepe gracias David no sé si hay tiempo todavía para preguntar algo más sí 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 tenemos un par de minutitos más tengo un montón de preguntas pero voy a tratar de resumirla en una bueno agradecerte José yo hace no sé si había visto alguna vez alguna lectura tan minuciosa y este y que de alguna manera muestre tanto todo este abanico teórico y bueno y el volumen de lectura que has traído obviamente que da seriedad al trabajo yo particularmente noto que en la región hay cierto sesgo que está marcado por justamente una lectura muy parcial sobre algunos marcos teóricos y que de alguna manera han generado cierto tipo de cosas que después terminan aterrizando en las prácticas y sobre eso te quería preguntar algo por ejemplo he notado que tú hablas mucho de género y acá creo que el género ha devenido una suerte de lucha feminista en la que termina apareciendo una cierta necesidad de emancipación en la que el único sujeto de emancipación termina siendo la mujer y se instala como una pelea casi que dualista hombre-mujer que para mi gusto en ocasiones no ha sido positiva y y esto creo que inclusive ha generado y bueno una desviación sobre el concepto de totalidad y por ejemplo lo que antes pensábamos como lucha de clases hoy termina siendo una lucha hombre-mujer que no sé si tiene mucho sentido darla y no sé hacia dónde nos llevará en cierta forma además hay también una lectura de algunos autores que de alguna manera plantean que el único problema es el reconocimiento cuando seguimos teniendo problemas brutales de redistribución y cuando los problemas de reconocimiento son mucho peores para las mujeres pobres que para las que no lo son y ahí capaz que viene esta cuestión de la pregunta sobre este debate de repente Judith Butler Nancy Fraser si crees que de alguna manera se puede pensar en términos de totalidad y bueno obviamente cómo aterrizarlo en la educación física capaz que a partir de esta necesidad de cierto tipo de democratización que de alguna manera debe llegar a las prácticas y que para mí de alguna forma se ha dejado de lado sobre todo por un abuso del análisis del discurso hay mucha gente que piensa que cambiando el lenguaje se puede cambiar el mundo y a mí me parece limitadísimo esa lectura me parece que se ha parcializado mucho la lectura y el análisis postestructuralista acá y que ha desconocido el concepto de totalidad y muchas veces el reconocimiento discursivo ha quedado en eso y no en mucho más y bueno y eso de alguna manera se ve en las prácticas y limita todo lo que se puede hacer en términos de redistribución cultural y otro tipo de cuestiones que son necesarias también en estos debates feministas no sé si queda claro bueno yo veo que en realidad esa idea de totalidad yo creo que esto es un abanico de teorías donde hay muchas posibilidades y cada uno tiene que en función de cómo lo vea abordar su investigación esa idea de totalidad que tú hablas es una idea que ha evolucionado con las teorías feministas estructuralistas ellos hablan mucho de las mujeres como un colectivo total mientras que los postestructuralistas han ido viendo que hay muchos tipos de mujeres y que no es lo mismo una mujer en un contexto que en otro entonces hay que la investigación ha ido diversificándose y ha ido adaptándose más bien a contextos particulares a mí eso me parece un avance porque cosas que pueden significar obvias en un entorno pueden ser avances en otros entornos entonces yo creo que en ese sentido hay teorías que no puede no puede haber una teoría que lo explique todo no hay una teoría que explique todo y además una idea de totalidad lo que sí que es importante es entender también que a lo mejor se puede fraccionar en exceso como tú dices hay ciertas cosas que se han fraccionado son como puntos de vista por eso yo creo que entiende existen esas combinaciones teóricas que lo que hacen es no limitarse a un enfoque o sea puede haber enfoques digamos postestructuralistas basados en el lenguaje pero no solo si además incorporas otro tipo de teorías digamos que tú puedes plantear cambios o transformaciones siendo una investigación crítica postestructuralista o masculina feminismo masculino postestructuralista es decir puedes ir haciendo combinaciones evidentemente esa es la tendencia es decir está claro que la investigación acaba de focalizarse en entornos particulares y en situaciones concretas y eso puede perder de vista visiones más globales pero también son más aplicables a esos entornos particulares o sea depende y tú puedes utilizar combinación de teorías combinación de teorías que tengan una visión más no sé de feminismo radical pero a la vez tengan se mezclen con un enfoque postestructuralista para tratar de compensar las deficiencias que se han identificado unas teorías o en otras esto lo hace la gente en investigación y depende mucho de los investigadores porque al final lo que yo he presentado es una especie de caja de herramientas tenemos este abanico y no se termina ahí porque alguien no sé me puede preguntar bueno y ¿qué es eso del ecofeminismo? no has dicho nada del ecofeminismo o no has dicho nada del feminismo postcolonialista o no has dicho nada del feminismo negro de las mujeres negras bueno pues en realidad hay muchas cosas que se han quedado en el tintero como se puede hablar de todo pero hay muchas más posibilidades aunque algunos por ejemplo la teoría interseccional en el momento tú mezclas el género con la raza pues ya estás hablando de una teoría interseccional si tú hablas de naciones o contextos nacionales distintos y género al final estás hablando de una teoría interseccional aunque tengas un punto de vista postcolonialista lo que quiero decir es que al final las teorías también se cogen elementos de las distintas teorías para construir una investigación que sea original y que de un punto de vista distinto no sé si con esto te he respondido a tu cuestión que era una cuestión muy amplia pero entiendo que bueno forma parte del debate y el enriquecimiento de este tema que para mí es un tema complejo y que siempre se quedan cosas fueras por ejemplo alguien puede pensar es que claro en el primer periodo no hay investigación toda la investigación se sitúa a partir de la segunda ola y yo puedo decir no gran parte de la investigación histórica que se realiza sobre el género está situada en el periodo del siglo XVIII y XIX porque lo que busca es desentrañar cómo se fue gestionando la participación de la mujer en el deporte cuáles fueron sus barreras y además en contextos particulares porque no es lo mismo un entorno que otro entonces esta investigación histórica también es una investigación de género aunque a lo mejor no encaja exactamente aquí depende de qué perspectiva entonces quiero decir que el tema es bastante complejo es bastante complejo y seguramente hay cosas que quedan fuera de mi intervención soy consciente de algunas de ellas puede que otras a lo mejor no lo sea tanto porque es un abanico muy amplio y bastante complejo de interés actual creo si hay posibilidad si Fabián bueno primero gracias gracias a José y gracias a ustedes por compartir esto que me parece muy interesante en segundo lugar algunos conceptos ¿no? de haciendo un poco memoria de lo leído y eso que acá en Uruguay se ha estudiado en ese sentido como el feminismo ha discutido analizado en distintas etapas de la vida del país estos temas claramente que a principios del siglo XX hubo corrientes feministas como la liberal la religiosa y la bajista con sus divisiones internas también quisieron que que estos temas se discutieran ya desde hace mucho ¿no? Uruguay tiene como como de avanzada la legislación en el tema del voto femenino en ese sentido y por supuesto que hay algunas diferencias con lo que puede suceder y los estudios que puede haber en el mundo y en España en particular ¿no? cuando tenemos una educación que desde casi sus orígenes de la educación moderna niños y niñas están juntos en los salones y en las aulas y en la escuela ¿no? eso con los estudios que hoy se hacen en ese sentido y con el tema de la violencia como presente en los estudios de hoy que dicen que bueno que la presencia de niñas y adolescentes en las aulas y en los lugares de educación generan mucho menos violencia que la que hay en otros lugares en donde no está presente la mujer o las niñas bueno también aporta algo a nuestras posibilidades de estudiar y de avanzar en ese sentido es como un popurrí de temas que me parece que bueno que esta charla ha sido como inspiradora en ese sentido me parece también que hay otras cuestiones que tienen que ver que lo planteaba José Luis por ahí que tienen que ver con lo discursivo ¿no? digo yo no digo de quedarnos en lo discursivo que por supuesto que hay otras injusticias a nivel social que tenemos que trabajar y todo lo demás pero evidentemente que aquello que no se nombra que aquello que no se dice evidentemente que no existe ¿no? y después cómo el afuera impregna la dentro de vamos a decir del sistema educativo ¿no? evidentemente que si uno uno coloca como expectativa o como imagen el deportista de élite cuando va uno a una clase escolar evidentemente que también tiene determinadas expectativas con respecto o imágenes con respecto hacia dónde va su 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 perfil o su educación ¿no? entonces en ese sentido también uno puede tener expectativas mayores y más en este país con respecto a niños que a niñas ¿no? y bueno y así sucesivamente podemos ponernos a pensar porque hoy por ejemplo hemos sido todos varones lo que hemos hablado ¿no? entonces en ese sentido tenemos que pensar también dónde está el valor o el reconocimiento de la voz en este caso de las mujeres bueno hablé de muchos temas perdón y gracias gracias no tengo nada que decir gracias Fabián por por compartir las sensaciones que te generó el espacio alguna mujer alguna mujer y grabar bueno bueno si dentro de los los y las participantes no hay ninguna consulta ningún comentario más al respecto entiendo que estaríamos dando por cerrada esta conferencia Marcela perdón buenos días hola que placer permiso te voy a llamar Pepe por poder compartir contigo este espacio soy de Argentina de la Universidad Nacional de La Plata y estoy en la cátedra de didáctica especial 2 orientada a la escuela secundaria y pensando todo esto que has expuesto más lo que nuestros compañeros han han compartido me sumo a pensar en esto en clave de lo importante que es tener una visibilización acerca de estas realidades sobre todo en los contextos de los jóvenes y de las identidades de los adolescentes que hoy habitan en nuestro territorio argentino y no está afuera de nuestras clases de educación física lo percibimos lo sentimos lo compartimos simplemente tenemos que entiendo que empezar a reconstruir nuestras prácticas en esta clave de diversidad y cuando uno pasa lista decir Pedro Juan no yo soy María ¿cómo te gustaría que te llames? María ok María y estar preparados para salir adelante de estas situaciones y la escuela esto está muy instalado en nuestras escuelas y verdaderamente tu exposición fortalece o a mí personalmente me fortalece para seguir pensando en esta clave del género de que en estos tiempos tenemos que profundizar estos espacios de diálogos para ver qué sucede en Uruguay qué sucede en Argentina y establecer redes así que muchas gracias y aquí estamos fortaleciendo también desde tu perspectiva gracias muchas gracias yo estoy de acuerdo en que el tema de la diversidad es clave el tema de la diversidad en su sentido más amplio sea sexual de género diversidad de cuerpos diversidad de habilidades a mí me parece lo realmente el reto uno de los retos más grandes que tiene la educación física efectivamente nuestras clases secundarias aquí son mixtas de primero a sexto año así que ahí también hay un trabajo que tenemos que fortalecer en la escuela secundaria desde esta mirada no efectivamente gracias a ti bien gracias Marcela bueno retomo lo que anteriormente estaba diciendo si alguien tiene algún comentario algún aporte final es este el momento de hacerlo y si no estaríamos dando por si no te dejo terminar podría hacerle podría hacer una una pregunta a de vis y de vis eh primero agradecer su su compartir esta mañana con nosotros este agradecer también a a todo el colectivo que que se ha presentado no que acá en Uruguay tenemos muchos de trabajo de territorio muchos de trabajo académico estamos compartiendo este como una muy linda instancia a mí me gustaría este preguntarle nosotros ayer este con Carla Mancino que venimos investigando sobre el deporte escolar y sobre las competiciones escolares nosotros ayer por ejemplo exponíamos este el abordaje de la enseñanza del deporte escolar como venimos trabajando en primaria desde una lógica que la colega presentaba de Argentina mixta integrada de abordaje del género en las clases de educación física y aún este encontramos este competiciones en el ámbito escolar que se dividen por género entonces me gustaría este saber conocer también su opinión si debería de permanecer así en menores de 12 años si deberíamos continuar con la inclusión y la integración y qué opinión tiene sobre eso muchas gracias a ti bueno yo pienso que si el tener competiciones mixtas hasta una determinada edad a mí me parece que es más beneficioso que otra cosa podría seguirse más allá de los 12 años bueno pues es un tema a debate más está vinculado con a lo mejor con la capacidad de jugar y disfrutar en igualdad a partir de esas edades puede que a lo mejor posibles diferencias de rendimiento físico lo impidan en algunos casos y en otros no es decir al final puede ser que haya determinadas mujeres que sí que puedan jugar y disfrutar en igualdad con determinados hombres y otros no pero eso sería difícil y sería un proceso largo eso no es como decir pasa un poco lo mismo con lo que son las atletas transexuales que hay un debate al final en el caso de las atletas transexuales las mujeres trans trans sí que en alguna manera tienen un derecho se les reconoce como mujeres y por lo menos tienen un derecho reconocido y por lo tanto deberían de poder participar a ese nivel como es un tema de debate no sé hay un acuerdo pero yo creo que debería de buscarse estrategias ¿verdad? para poder conseguir llegar a encontrar esa participación pero aún así todos serían casos muy puntuales son poca gente no son tanta gente entonces no sé si ese mismo planteamiento debería de ser parecido en el ámbito general del género de las chicas ¿no? la participación de chicas en equipos mixtos es muy probable que a determinadas edades no funcione no funcione porque no puedan disfrutar en igualdad chicos y chicas por diversas cuestiones que pueden ser de nivel entonces pero sí que algunas chicas podrían jugar con chicos y algunos chicos jugar con chicas es decir debería de ser un poco flexible y a lo mejor tener una estrategia diversificada no general es decir todas las chicas pueden jugar desde como quieran con los chicos no sino a lo mejor admitir bajo ciertos criterios no lo sé es un tema difícil pero es posible que eso se pueda en mi futuro no lo sé y muy vinculado es muy parecido a la temática de las mujeres trans muy parecido gracias hola buenos días hola muchas gracias por la ponencia y bueno traer compartir acá un poco con ustedes también la experiencia yo trabajo en escuela y trabajo en secundaria como profe de educación física y y me sucede muchas veces que que lo que pasa es la forma de ocupar los espacios lo que perpetúa determinadas desigualdades de repente si bien hay instancias de reflexión sobre las que trabajamos este y abordamos con mis alumnos y alumnas este a la hora de ocupar los espacios sigue sucediendo que a nivel físico en el lugar los varones como que ocupan mayormente el espacio y también toman la voz en en los momentos de intervenir o de o de hablar tanto en la escuela este como como en el de repente en el aula cuando cuando trabajo en secundario entonces este que que creo que también tú lo traías esto de que no se reduce al espacio en el que estamos trabajando sino que ellos obviamente están en esa interacción o interrelación de lo que sucede en el afuera y este y que bueno que se presenta ahí y es difícil como desarticular bueno a mí me está resultante sí bueno el tema del espacio es un tema muy interesante el espacio físico mira hay una gran parte de las teorías se me hay conexión ¿no? es que a veces parece como que es inestable muchas veces las actividades que realizamos las personas dependen del espacio y si modificamos el espacio estamos cambiando el comportamiento de las personas si nosotros hacemos carril y bici la gente va en bicicleta si no hacemos carril y bici por la ciudad la gente no va en bicicleta o sea que a veces la creación de espacios y la modificación de espacios condiciona la conducta de las personas eso pasa igual en una cancha deportiva es decir si yo pongo el espacio de una cancha deportiva de handball y la divido en áreas y digo los chicos solo pueden moverse en esta área mientras que las chicas pueden moverse en todo el campo estoy cambiando el protagonismo que tú me estás diciendo que está condicionado porque ellos lo ocupan todo es decir yo puedo modificar el espacio para condicionar la conducta de las personas incluso dentro de un juego o sea pensar en el espacio y en las modificaciones del espacio dentro de un juego dentro de una clase dentro de un colegio dentro de una ciudad tiene más importancia de lo que parece y condiciona la conducta de las personas estoy de acuerdo contigo ¿cómo puedo limitar que los chicos dominen el espacio? pues se lo restrinjo es como una regla del juego vamos a jugar a no sé qué pero vosotros no podéis salir de aquí mientras ellas sí que van a poder moverse entonces yo juegan todos entre comillas y les estoy dando más opción a que ocupan más espacio a las chicas es decir esto del espacio me parece muy interesante y a veces me parece importante y juega tanto a nivel micro de una clase o a nivel macro de una ciudad es decir en función de la creación y modificación de los espacios yo puedo condicionar las conductas de las personas y eso es algo que si lo utilizamos puede ser muy interesante para nuestra en nuestra labor profesional bueno es una reflexión interesante muchas gracias a ti bueno estando en en la hora marcada para incluso un poquito pasado para finalizar la conferencia creo que es momento de agradecer nuevamente a Pepe y creo que este es como el puntapié inicial ese punto de partida para seguir intercambiando con en relación a este tema y no el punto de llegada en ningún caso por el contrario es como el inicio para que se genere ese intercambio de nuestra parte Pepe te agradecemos quedamos en comunicación y bueno te despedimos quienes deseen continuar Ana Peri la 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 coordinadora del encuentro va a estar dando paso al al cierre formal del encuentro y bueno Ana te doy la palabra a vos Pepe te agradecemos te despedimos muchas gracias a la organización por por permitirme compartir este tiempo con vosotros y vosotras muchas gracias en el gimnasio de ISEF una estudiante hace una vuelta de mano en el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR tercer encuentro de estudios en deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 grupo de investigación educación física deporte y enseñanza y de